La eufonía es una ciencia-arte que era conocida en India, China, Egipto y Grecia. No es una palabra, es una ciencia-arte que está a significar el hecho de que somos seres sonoros, que estamos emitiendo, no solamente en la voz, sino emitiendo sonido y melodías que no escuchamos. Todas las energías electromagnéticas, todas las energías que circulan, están representando una forma vibratoria. La eufonía entonces se ocupa de esa ciencia, la ciencia del sonido transformador, en cuanto es posible a través del sonido y ciertamente del sonido musical, crear en nosotros la posibilidad de educarnos, de elevarnos, de conocer, de cambiar, de transformar todo nuestro ser. Una ciencia que trata de cómo el ser humano, y no solamente el ser humano, entienda un lenguaje que está hecho de otro modo que el de palabras. Y si bien está hecho de otro modo, interviene también en la palabra. Todo en nosotros está conformado con un principio también de oído. Es como si todo nuestro organismo fuera un gran oído. La idea es que en el oído está todo, todos los órganos, todos los instrumentos, todas las formas de canalización de la energía. Del mismo modo, todo nuestro organismo está escuchando y a su vez respondiendo. ¿Cómo nos toca? ¿Por qué nos toca la música? ¿Qué toca en nosotros? Y ahí están los principios de resonancia, de consonancia, pero fundamentalmente de resonancia. Quiere decir que hay algo que resuena en nosotros. Y si algo nos conmueve es porque tocó alguna cuerda. Esas cuerdas son las que en la ufonía tratamos de ir afinando. La resonancia entonces quiere decir en nosotros captar y sentir, y poder ser conmovidos. Conmovidos. Persona quiere decir para sonar, para resonar y para emitir resonancia. Esa sería la persona. Entonces la personalidad sería, de algún modo, un instrumento para sonar. 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 cosas. Sonar. Gracias.